Hola chicos, les saluda el profesor Sandro Ornes y hoy vamos a dibujar al acorazado Richelieu. Este acorazado francés participó en diversos conflictos durante la Segunda Guerra Mundial. Muy bien, vamos a dibujar al acorazado Richelieu de Francia. Vean, tengo acá una hoja, esta es una hoja tamaño A3 aproximadamente. Vamos a dibujar de esta manera, vean. La parte, vamos a empezar con el casco, la parte de abajo del barco. Más o menos, miren, lo voy a dibujar primero con lápiz, ¿no? Más o menos es una línea diagonal, así. Hacemos una línea diagonal para dibujar el barco a Richelieu. Una línea diagonal, o sea, así en bajada. ¿Ven? En bajada, como yo estoy haciendo con el lápiz. Dibujamos con el lápiz para luego pasar el estilógrafo, ¿no? La línea está ligeramente en bajada. ¿Listo? Esta es la posición del barco. ¿Para qué me sirve esta línea? Ahora voy a usar el estilógrafo, ¿vean? O el lapicero, ¿no? Voy a usarlo de esta manera y esta línea me va a servir de guía. La parte de atrás del barco es así, ¿vean? La parte de atrás es como una curva. Fíjense, la parte de atrás es como una línea curva. Aquí lo pueden ver, pequeñito, ¿no? Recuerden que los acorazados son grandotes y la parte de abajo, el casco, es así una forma alargada. Bien, entonces de acá de esta curva, guiándome de esta línea, voy a hacer la base del barco. ¿Ven? La base del barco. Y hago así como si fueran ondas porque el barco está en el agua, ¿no? En el mar. Pero miren, acá estoy bajando, me estoy saliendo de la línea y nuevamente por acá me subo. Comienzo a subir, ¿ve? Comienzo a subir, a subir. ¿Por qué? Porque el barco tiene esta parte de media curva, ¿no? O sea, el barco es ancho por el centro y por los costados, por las esquinas es medio angosto, es angosto. Entonces, por eso que acá se forma como una especie de curva, ¿no? Un poquito curva está por acá. A diferencia de esta línea que hice con el lápiz que estaba recta, acá le hice como una curva, ¿ve? Acá también se levanta un poco y esta es la parte de adelante del barco que es lo que se llama la proa. Proa y esta es popa. Parte de adelante, parte de atrás. Entonces, la parte de adelante, vean chicos, cómo termina, ¿no? Es así, como una curva. Y luego viene la parte de arriba del casco que es, a ver, también igual, vamos a marcar con el lápiz. ¿Ven? Con el lápiz lo marco. Es así, delgado por aquí. Es delgado. Ven, delgadito por atrás. Y mientras va avanzando, se va haciendo un poco más ancho, más ancho. ¿Ven? Siempre lo trazamos con el lápiz, primero para poder hacer correcciones. ¿Ven? Y estoy haciéndolo más ancho, ¿ven? Miren cómo empieza acá delgado y por acá ya se va haciendo un poco más ancho, más ancho, hasta que ya por acá se levanta un poquito la curva y llega acá. Acá es una bajadita así chiquita, ¿ven? Una curvita. Ahí está. Ya tenemos la base del barco, del acorazado. Ahora, el acorazado Richelieu, vean chicos, tenía una parte acá levantada, acá como un piso en esta parte, pero vamos a ubicar, miren, para más o menos ubicarnos en cada una de las partes, vamos a marcar el medio. El medio del barco será más o menos por acá, vamos a marcarlo con una línea. Luego vamos a marcar la mitad de la parte de atrás de la popa al medio, aquí, marcamos la otra mitad, más o menos por acá, ahí está, ¿ven? La mitad y la mitad de la mitad. En esta parte de la mitad, aquí vamos a empezar a hacer el cañón, ¿no? Los cañones principales de adelante. Aquí va a empezar el cañón. Entonces, ¿por qué les dije que marquen esta parte de atrás la mitad y la mitad de la mitad? Porque más o menos por aquí, un poquito más adelante, aquí se levanta el barco, ¿ven? Por acá tiene una línea así vertical y acá sale un espacio así, ¿ven? Como una forma rectangular. ¿Ven? Así. Y atrás se ve un poquito, sí, se ve así, baja. Ahí está. Atrás. ¿Ya? Vean, esa es la parte de atrás. Entonces, voy a borrar, ¿ven? Vamos a borrar esta parte. Borramos. Borro. Entonces, ¿qué significa? Que el barco tiene una parte aquí levantada, ¿no? El ruchelio. Ahora sí, como ya está dibujado, ya está con el lápiz, ahora sí le voy a repasar el estilógrafo. O la tinta. Esta es tinta china. Y repaso. También esto ya queda. Esta es la base. Muy bien. Aquí llegó esto. Ahora, vean. Aquí en el medio, disculpen. Aquí en el medio vamos a empezar a hacer el cañón, los cañones. Entonces, que en la parte, el cañón que va adelante es de cuatro tubos, ¿no? Son cuatro cañones. Acá arriba van otros cuatro cañones. Bien. Ese cañón tiene una base, vean, a esta altura, tiene una base que es una forma así rectangular. Fíjense, una forma rectangular. Aquí a esta altura en el medio. ¿Ven? Este es el medio de la hoja. Y de acá el cañón tiene así salido. Y acá también salido. Pero vean el detalle acá. Vamos a hacerlo primero con el lápiz. ¿Vean? A esta altura, aquí, vamos a hacer así como cuatro formas rectangulares. Miren. Una. Dos. Tres. Esta va separada. A ver, son dos juntas. A ver, vamos a hacerlo acá. Tres. Y cuatro. Si nos damos cuenta, chicos, vean, son cuatro rectángulos, ¿no? Esto de acá se ve un poco más chiquito porque está más atrás. Una cosa mínima. Ya son cuatro rectángulos. Estos dos están juntos y estos dos están juntos, ¿no? O sea, acá en estos rectángulos de aquí van a salir los cañones. Entonces, hacemos esta estructura de los rectángulos. Esto viene por acá y esto sale por aquí. Viene así. Listo. Y de acá, de esta parte, vean, viene una línea así. Que justo coincide con esto del medio. Y acá se levanta, ¿ven? Se levanta esta parte. Y luego viene así. ¿No? Esta es la parte de atrás del cañón. Y el cañón, esta parte, acá arriba, se levanta un poquito y viene así recto. Ahí está, ¿no? Esa es la forma del cañón. Esto viene así. Ahora, acá al costado hay como una orejita, así como una cajita aquí al costado, ¿eh? Fíjense, aquí al costado. ¿Ya? Eso va al costado. De acá van a salir los cañones. Los cañones los vamos a hacer, vean, como ya está dibujado, ahora sí le voy a pasar la tinta china. Vean, lo repaso ahora sí. Lo puedo repasar. Lo repaso. Y con mucho cuidado, ¿no? Repaso. Muy bien. Ahora, de aquí van a salir los cañones. Los cañones van a salir de estas partes oscuras. Van a estar ligeramente levantados. Así, vean, chicos. De aquí va a salir el cañón. Primer cañón, no, no tanto levantado así. Ahí está, ¿no? Ese es el largo más o menos del cañón. Ahora, hay un detalle. El cañón ligeramente es ancho por atrás, ¿no? Y por arriba es un poco más angosto. ¿No? Ahí está. Ese es el cañón del acorazado. Ahora, esto, miren, el primer cañón me va a dar, se puede decir, el tamaño también de los otros. Miren, porque yo voy a hacer acá una línea, así, ligeramente diagonal, para que el otro cañón, vean, el otro cañón que sale de acá, coincida, vean, en la misma línea. Ahí está. Estos dos cañones van juntos. Y aquí abajo, por aquí, separados salen los otros dos cañones. ¿Ven? Y aquí salen los otros dos cañones, que también, que van juntos, así como estos dos van juntos, acá también los otros dos cañones van juntos. ¿Ya? Van juntos. Este sale de acá. Ahora sí, ahí están los cañones. Entonces le vamos a pasar el estilógrafo, le pasamos la tinta china. Ahora sí le paso al cañón, al cañón que está delante, un poco ancho y arriba, un poco más delgado, la parte hueca. El otro cañón se ve pegado junto a este cañón. Bueno, listo, ahí están. Luego, estos dos están separados de estos dos, pero van juntos. Entonces, vean, esta es la parte hueca. Listo. Ahora, igual, estos dos cañones van juntos. Curva y arriba más angosto. Abajo un poco más ancho y arriba más delgado. Ya, eso sí tiene que tener la característica. Ahora, de este tipo de cañones. Esta parte que habíamos hecho al inicio, que son como unos rectángulos, terminan así, ¿ven? Estos en realidad son como una especie de plásticos o tela, una tela así que cubre al cañón. Entonces, vean. Estos rectángulos tienen una curva bajito. Así. Ahí está. Listo. El otro cañón, igual, de la misma manera, tiene esa curvita en la esquina. Aquí también. Esto sobresale un poquito aquí. Esta es la base. Ahí lo tenemos. Ya está. Esto pasa por aquí, por atrás. Entonces, para que resalte, lo que vamos a hacer es pintarlo, ¿eh? Le vamos a dar un gris con el mismo estilógrafo. En realidad, esto es una pluma, chicos, miren. Una pluma. Una pluma. Esto es tinta china. Acá hay un tubito de tinta china. Muy bien. Entonces, pintamos esta parte del acorazado. Listo. Ya tenemos ahí el cañón. Esta parte de abajo le vamos a poner una textura con líneas. Aquí. Porque esta parte es con sombra, entonces ya le vamos poniendo una textura con líneas, como sombra. Listo. Bien. Ahora vamos a dibujar el segundo, el cañón, que sigue atrás. Entonces, vamos a utilizar nuevamente el lápiz. Vean. El cañón que sigue va justamente arriba de esta línea, por acá. Aquí empieza. Entonces, ¿y desde dónde? Más o menos llega por acá. Aquí empieza. ¿No? Estamos haciendo la estructura y baja por aquí. Ahí está. Es del mismo tamaño que este cañón. Pero se ve un poquito más pequeño seguramente porque está más atrás, ¿no? Aunque no es mucho la diferencia, ¿no? Guiémonos de este cañón. Entonces, ya tengo la posición desde acá va a empezar, pero... Vamos a tomar más o menos el ancho que tiene este cañón, ¿no? Para hacerlo acá. Aunque se va a ver ligeramente pequeño, chicos, miren. Por ejemplo, yo tomo acá el ancho de este cañón, miren, acá. Fíjense. Aquí será así y acá va a ser el ancho es todo esto. Acá lo voy a medir. También sería todo esto. Un poco menos. Hasta acá va a ser. Ahora sí. Ya. No va a tener el mismo ancho. Fíjense que este cañón, ¿desde dónde es el ancho? Desde mi dedo gordo hasta la punta, hasta acá. Esta partecita sobra, ¿no? Y acá, miren. Ya no va a llegar hasta ahí, hasta la punta, sino va a llegar menos, ¿no? Va a ser un poco menos, más pequeño. Entonces, igual, va a tener este mismo diseño. Vamos a hacerlo de esta manera. Tiene esta forma rectangular, aquí. Ese es el rectángulo. Ya. Y arriba tiene esta curva. ¿Ven? Esta curvita. Y eso viene así y por acá. ¿Listo? Acá también tiene esta orejita, que está por acá. Ya. Esa orejita un poco más chiquita. Pero este cañón tiene una base. Tiene una base aquí abajo. ¿Ven? Así, una base cilíndrica. Es una base. Y fíjense que de aquí sale una línea. Este es un piso. Sale una línea que coincide con esta base. Con esa base. Ya. Entonces, esto viene así. Listo. Ya tengo la base para el cañón. Ahora, ¿se acuerdan que hicimos un rectángulo para colocar estos rectangulitos a la vez pequeñitos acá? Ya. Eso va más o menos a esta altura. Por aquí. A esta altura. Así, por acá. Ahí empieza. Entonces, vamos a hacer... No, un poco más atrás. Aquí. Dos... No, a esta altura no. Acá. Miren. Del medio, un poquito a la izquierda. A la derecha, disculpen. Del medio. Este es el medio. Un poco a la derecha. Y hacemos estos rectángulos que están ligeramente... Miren. No están así parados, sino que están ligeramente inclinados. Estos rectángulos. Entonces, acá hacemos los cuatro rectángulos. Uno. Ya. Ligeramente más pequeño. Dos. Estos dos van juntos. Dos juntos. Y luego se separan. Ven. Se separan. Y acá se hacen otros dos. El que sigue. Vean, chicos. El que sigue. Este rectángulo. Como que se sale un poco. Ven. Se sale un poco de la estructura. Porque esta es una parte plástica. Igual acá, ven. Se sale un poquito. Entonces, acá se sale un poco la estructura. Ya. Muy bien. Ahora. De allí. Van a salir igual los cañones como tiene acá. En ese mismo ángulo. ¿No? Así igualito. Con el mismo ángulo. Con la misma elevación. Ahora. Vamos a dibujar entonces el espacio que van a ocupar los cañones. Vean. Los cañones salen de acá. Más o menos de acá del medio. De aquí salen los cañones. Y vamos a hacer la misma línea que está acá, ¿no? Así inclinada. La vamos a trasladar acá. Ah, es menos. Un poquito menos esa. Ahora sí. Desde acá. Y ahí está. ¿Listo? Y acá también. Más o menos este es el espacio que van a ocupar los cañones. Y le hacemos también aquí. Esto. Lo cerramos. Ahí está. ¿Listo? Muy bien. Ahora, teniendo ya los cañones ya dibujados o como estructura, vamos a pasarle el estiloro. Entonces, en este espacio, vamos a hacer la parte de atrás. Está como una orejita. Esto viene así. Le repaso. ¿Ven? Entonces ya, como ya lo tengo definido con el lápiz, ya sé dónde voy a dibujar. Entonces paso aquí arriba también, esta parte de la base, acá donde empiezan los rectángulos. Esto va ligeramente inclinado, ligeramente echado. Y de acá va a salir el primer tubo del cañón. Acá sale el tubo. Ligeramente ancho por acá abajo, por arriba, más delgado. Ya. Ahí está. Y acá está la parte de adelante, la parte hueca. El segundo cañón va a salir de acá, igual. Segundo cañón, a la misma altura, la parte hueca. El tercer cañón, acá. Estos dos acá van juntos. Van separados de estos dos. O sea, son como pares, ¿no? Un par, dos pares. Entonces, igual, vamos a hacer acá el tubo, acá ancho y arriba un poco más angosto. Ya, vean, me está saliendo un poco más levantado, ¿no? El cañón. Luego acá, igual, a la misma altura empieza y hacemos el otro cañón. Ancho y arriba más angosto y le hacemos el huequito. Muy bien. Ahora, esta parte negrita, los rectángulos, los voy a también a pintar. Voy a dibujar primero. Ahí está el primero. El segundo. El segundo. Ligeramente inclinado. Hay que tener mucho cuidado de no confundirse con los cañones. Ya. Aquí también, el tercero. El tercero. Y el cuarto. Ahí está. ¿Listo? Entonces, vamos a pintar. Vamos a pintar esta parte oscuro. Pintamos esta parte así, oscuro. ¿Listo? Muy bien. Ya está. Ahora, estos cañones, entonces, les decía que tenía una base acá, ¿ven? Una base, este es el piso. Y esto vendría a ser el piso del barco, ¿no? Este es el piso, ¿ven? Entonces, ¿qué sucede? Estos acorazados son, tienen muchos cañones, ¿no? Por acá va a tener uno, por acá va a tener otro. Vamos a hacer el que va acá. En este caso, acá se hace, ¿ven? A ver, primero vamos a hacer, me estaba olvidando, primero vamos a hacer las barandas, ¿ya? Las barandas. Miren, las barandas, para entender más o menos el tamaño de una persona en el barco. Entonces, miren, una persona, si se para acá en el barco, para entenderlo mejor, más o menos el tamaño de la persona va a ser así, miren. Miren el tamaño de la persona. Este es una persona, hay un oficial. Significa que, miren, si la personalita es así, miren el tamaño del cañón, ¿no? Los cañones son grandotes. Es más, una persona de estas, una persona como nosotros, se podría, puede ingresar incluso a la parte hueca del cañón, ¿no? Porque son, estos cañones tienen como 35, 40 centímetros de ancho. Entonces, miren el tamaño que tiene este cañón comparado con una persona. Si la persona es de este tamaño, entonces la baranda le va a llegar más o menos por acá, no por la cintura, ¿ven? Esa es la baranda, ¿ya? Entonces, vamos a hacer la baranda del barco. Esta es la baranda del barco. Vamos a empezar teniendo acá la persona como referente. Entonces, vamos a hacer la baranda. Listo, hacemos la baranda. Pero hay detalle con la baranda, vean. Aquí adelante, la baranda va a ser ligeramente, ligeramente un poquito más ancho. ¿Por qué? Porque recuerden, chicos, que esta parte de la punta del barco está más cerca a nosotros. Entonces, por eso que esta parte como que se hace un poco más, ¿ven? Más ancho y por acá más delgado, ¿eh? Entonces, la baranda va a avanzar por aquí. Sigue. Pero por aquí atrás ya se va a ir haciendo más delgado, ¿ven? Entonces, más o menos esto llega por aquí, de esta manera, así delgadito. ¿Ven? Por aquí sale. Se dan cuenta, miren cómo se ve la baranda acá, delgado. Y por acá se va a ver más ancho. Si por acá se ve delgado, atrás mucho más delgado todavía. Miren, voy a hacer la baranda aquí atrás. Y le vamos a hacer las rayitas. Unas rayitas así, verticales. Igual acá, vamos a hacer unas rayitas verticales. Ya, unas rayitas verticales. Esta es una baranda del barco. Unas rayitas verticales. Ya, rayitas verticales, así. Pero, ¿qué sucede también? Igual, como esta parte está más cerca, acá las rayitas se separan un poco. Se van separando un poquito más. Ya. Se separan un poco más. Entonces, acá tenemos la parte de adelante del barco. Ahora, miren. El ancla se ve más o menos... El Richelieu tenía el ancla por aquí. ¿Ven? Tiene esta forma el ancla, así. Como dos cachitos, así. Sale de esta base. Lo vamos a pintar de negro. Este es el ancla. Ahora, aquí adelante también tiene otra ancla. Miren, acá en la punta. Se ve un poquito, sí. Una estructura aquí adelante. Con una punta. Y otra punta acá. Dos puntas. ¿Ya? Entonces, acá tenemos la posición del ancla. Esto viene así. La parte hueca. Ya. Ese es el ancla del barco. Ahora, si la persona... Aquí es de este tamaño. Si la persona se viene por acá, va a ser un poquito más grande, ¿no? Miren. O sea, por acá hay otras personas en el barco. Miren el tamaño de cerca y cómo se ve acá atrás. Más lejos, más pequeño. Y por acá se vería una cosa... Ya ni se ve, ¿no? Miren cómo se ve la personita atrás, al fondo del barco. El Richelieu medía aproximadamente, imagínense, dos cuadras y media. O sea, más de 250 metros, ¿no? Mucho más de 250 metros. O sea, dos cuadras y media. Imagínense, ¿no? El tamañazo que tenía este acorazado. Aquí, vean, el barco tiene como unos cañones aquí, en esta parte. Entonces, ese cañón va a venir de esta manera. Pero antes, vamos a hacer aquí también la baranda, aquí arriba. Vamos a hacer una baranda así, delgadito. ¿No? Así la baranda. Una baranda aquí. Unas rayitas. ¿Ya? Entonces hacemos la baranda también ahí. Listo. Ahora... Vamos a dibujar. Entonces, vean, detrás de esta baranda, por aquí, va a haber como una base, un rectángulo, así. Y por aquí va a salir esta forma, ¿ven? Chiquitita. Esta es la base para hacer los cañones, ¿no? Unos cañones que tiene ahí el barco. ¿Ya? Son cañones, se pueden decir, dobles, ¿no? O sea, se hacen así dos palitos, miren. Uno y dos, así levantado. Ahí están, ¿ven? Dobles. Esto tiene en su base, acá una base, así le vamos a poner una base, unas rayitas. Y están atrás. ¿Listo? Ahora, a la altura de acá, a la altura, fíjense, acá al costadito, acá, por acá, por el medio... Sí, por acá, por el medio, me estoy trabando. Vean, acá también hacemos otra base, miren, otra base, aquí. Le hacemos unas rayitas. Y aquí también hacemos, igual, ¿no? Ese tipo de cañón, así de acá. Son chiquititos estos cañones. Son chiquititos. Van así, en bajada. Ahí queda. Y acá salen dos rayitas. Y de estas dos rayitas hacen otras dos rayitas, pero así levantadas, miren. Son cañones. ¿Ya? Aquí tiene una parte, un rectángulo arriba, chiquito. Ahí está. Son dos cañones que están a los costados. Muy bien. Ah, me estaba olvidando. Aquí también el acorazado tiene como una especie de estructura que sobresale aquí al costado. ¿Así? ¿Ya? Ahí al costado. ¿Listo? Como ya tenemos dibujado esa parte, ya podemos borrar. Vean, yo tengo un borrador chiquitito. Con el que voy a borrar lo que había hecho con el lápiz hace un momento. Para que quede solamente el dibujo a tinta. Borramos todo lo que hice con lápiz. Ahora sí, ven. Ya queda solamente el dibujo. Con el, con el, la tinta china. Ahí está. Muy bien. Después lo vamos a hacer, lo vamos a retocar, ¿no? Porque todavía faltan detalles ahí. Muy bien. Ahora vamos a dibujar, vamos a ir a la parte de atrás del barco. Entonces, miren, aquí, a esta altura, hacemos una especie de rectángulo acá, ven, un rectángulo. Esta es ya la parte de atrás del barco. Esto es como una baranda, así, una baranda. Un rectángulo. Esto viene por aquí, baja. Ya, y aquí viene otra estructura rectangular. Entonces, estamos haciendo la parte de atrás. Ahora, aquí adelante, vean, aquí adelante se hace una forma rectangular, así. Ven, rectangular. Y acá en este espacio, acá vamos a poner así como unas ventanitas, miren. Como unos rectángulos chiquititos. Unos rectángulos chiquititos. Ahora, miren el detalle, ¿ah? Que esto se hace ligeramente, ligeramente en diagonal, ¿no? O sea, horizontal. O más o menos, miren, es la pista así, un poquito así, ¿no? Ligeramente. Ya. Y luego, hacemos la parte del costado del barco. Miren, aquí al costado, tiene así. Ligeramente, hacia abajo, miren, hacia abajo. Esto es como una, también, una baranda. Luego, aquí tiene otro espacio, miren, así. Y otra baranda. Esto viene así, hasta que llega por acá, ¿no? Igual hacemos por este lado. Listo. Aquí arriba, continúa esto, así, también, otro rectángulo. Como que estuviera detrás. Y esto pasa por aquí, hacia abajo. Miren, chicos, esto va así, una línea, una línea, esta dirección hacia abajo. Y esto, esta línea también va hacia abajo, ¿eh? Baja esta línea. Y esto va un poquito hacia atrás, por aquí. Listo. Muy bien. Ah, acá también, vean, chicos, en esta parte, por aquí, se puede ver, un poco se aprecia, miren, acá, las cadenas del barco. Estas son las cadenas. Estas son las cadenas del barco, las cadenas, va más o menos por acá, y ahí ya no se ve. Le vamos a dar una textura, una textura. Estas son las cadenas, se ve un poquito las cadenas del barco, que son las que jalan esto, ¿no? Las anclas, para arrojar las anclas. Listo. Ya. Muy bien. Ahora, en esta parte, o sea, todo esto, por ejemplo, para que se entienda que es como un piso, acá vamos a hacer, vean, como unos circulitos, que son como las, son las ventanitas, ¿no? Ventanas. Así nos da un montón de círculos. Pero, ¿qué sucede cuando, por esta parte, donde yo estoy ya dibujando, se hacen un poquito más grandes los círculos, ¿no? Porque ya están más cerca. Por acá son más chiquitos y por acá, por este lado son un poco más grandes, ¿no? ¿No? Son como unas ventanas. ¿Listo? Ya. Muy bien. Entonces, atrás, vean chicos, en la parte de atrás, o sea, aquí, pero un poquito más atrás, hacemos esta estructura, vean, aquí. Una línea vertical, y acá hacemos otra línea, así, vertical, ¿eh? Otra vertical. Y acá viene esta forma, que es una línea, acá me pasé un poquito, y esto sobresale un poquito, vean chicos, esto viene así en diagonal, y aquí también viene ligeramente diagonal. Esto viene por aquí así, una forma rectangular, acá otro rectángulo más largo, y sale por aquí así. ¿Qué sucede? Que el barco acá tiene varios pisos, ¿no? Entonces, acá se forma como una baranda chiquita, por aquí también. Entonces, aquí arriba, vean, se hace esta forma, así, en bajada, ligeramente en bajada, y luego viene así, en esta posición, ligeramente diagonal. Se encuentra con esto, y por acá ya se ve el otro lado, no se ve, se ve un poquito nada más. Miren, acá se ve angosto, y acá se ve más ancho. ¿Listo? Ahora, el barco aquí, en la parte de arriba, también, fíjense, a esta altura, tiene esta forma rectangular, miren, aquí, pero de acá el rectángulo baja, miren, el rectángulo baja así, de esta manera, baja, y por acá también baja un poquito. Pero, ¿qué sucede? Acá es más pequeño, y acá se ve, se puede decir, más completo, ¿ven? Y esta parte tiene, así, ¿no? Como unas ventanitas, así le hace, unas rayitas. Igual acá, vean, se ve un poquito. Son como, en realidad, como está tan lejos, es como si fueran unos puntitos. Igual acá, esto viene así, esta es la parte del costado, este también viene por aquí, así. Esta línea, miren, esto es como se puede decir, la parte delante, estas son las partes del costado del barco. Si nos damos cuenta, son como formas rectangulares, ¿no? Son rectángulos. Bien, ahora, aquí arriba, entonces, mientras va subiendo, acá se hace un poco más angosto, acá viene así, en bajada, viene así, nuevamente, así, más angosto. Y aquí arriba, tiene dos líneas, y acá viene como una forma rectangular, así, ligeramente en bajada. Ahí está. Entonces, esa forma rectangular, tiene aquí otra parte rectangular, llega hasta acá, da la vuelta por aquí, ¿ven? Y esta es la parte de abajo. Luego lo voy a pintar un poquito. Este ya se está viendo como que más alto. Ahora, aquí arriba, hay otra estructura, o otro piso. Y acá, esto sobresale un poquito, así, ¿ven? Sobresale. Así sobresale, y por acá también tiene otras ventanitas, miren. Arriba. Esto tiene su parte de atrás, así, el grosor, la profundidad, así. Ahí está. Acá también, esta línea que está aquí, pasa por aquí detrás, esta pared. Listo. Esto de acá, sí, acá me he equivocado un poquito, esto va más diagonal, diagonal, diagonal. Esto va hacia abajo en diagonal también. Y esto también en diagonal. Ahora sí, ya está. Muy bien. Toda esta estructura, se dan cuenta que son como cuadraditos, son cajitas, ¿no? Es bien un poco, o se puede decir que es un poco confuso, ¿no? Acá va, miren, una forma rectangular, acá también, ligeramente bajada. Aquí tiene como unas antenas por aquí. Y vean, y vean chicos, de aquí, de esta parte, a ver, ¿dónde es? Sí, desde acá, por aquí sale, como un palito así, a los costados, ¿ven? Así, así sobresale. Ya. Y luego, al subir por acá también, vean, por aquí también, sobresale, también como unos palitos, ¿ven? Aquí. ¿Ya? Listo. Ahora, el... Es la parte superior, ¿ven? En la parte superior viene también así, como otra estructura rectangular, así. Luego viene esto, como un palito, una base, un asta. Acá arriba, acá es delgado, y por acá se hace un poquito más ancho, ¿ven? Y en esta parte, una forma triangular. Y de acá, vean chicos, va a salir una estructura así diagonal, ¿ven? Así en diagonal. ¿Listo? Ligeramente diagonal. Entonces, esta estructura, acá tiene una, también, una barandita chiquita. Esto continúa por aquí. Una baranda por acá, así, palitos. Y acá arriba, sale otro palito, ¿ven? Así, vertical. Y de acá viene esta estructura así, ¿ven? Una y dos. Y eso viene así, ¿no? Así. Esta es la parte, ¿no? La parte más alta del barco. Y acá viene así, ¿no? Una estructura también así. Bien, entonces ya tenemos esa parte del barco, del acorazado Richelieu. Ahora, vámonos a esta parte, ¿ven? Ahora, vámonos a esta parte, ¿ven? Aquí abajo, también se hace una línea ligeramente diagonal, ¿ven? Chicos, así. Esto es como una baranda también, con una base. Esta es la parte de abajo, sombrita. Y esto baja por aquí, así, ¿ya? Muy bien. Ahora, en esta parte, vean, a esta altura, por aquí también, hacen una especie de rectángulo. Y acá también va a salir, ¿ven? Otro cañoncito, ¿ven? Por acá. Y por aquí también hacemos, a esta altura, sí. Por aquí también hacemos esta forma rectangular. ¿Ven? Por acá, se ve una forma rectangular, por aquí. Y también sale por acá otra estructura para el cañón. Bueno, cañoncitos, ¿ven? Así, chiquitos. Esto se sostiene de esto. Está como ligeramente salido. Ya, muy bien. Entonces, ahora. Aquí abajo, vean, aquí, no, en esta parte también, fíjense, por acá. Ya, sí, por acá, más o menos a esta altura. A ver, al costado de esto, no, atrás de esto, sí. Por aquí, sí, más o menos por acá, chicos, vean. Acá se hacen también una forma rectangular, como una especie de base, así, miren. Y luego le hacemos rayitas. Un poco más grande, así. Y de acá van a salir igual dos cañones, vean. De acá van a salir otros dos cañones que van a mirar hacia esta parte. Ya, uno. Y dos. Ahí están. O sea que este cañón está apuntando para ese lado, pero estos están apuntando de frente, miren. De acá vamos a sacar dos palitos. Uno y dos. Uno y dos. ¿Ven? Ahí están los cañones. Hay dos ahí. En esa parte hay dos. Aquí, más atrás, por aquí atrás, también hacemos otra base. Y aquí tenemos otro que apunta hacia atrás. Pero se va a ver más pequeñito, ¿no? Se ve más pequeño porque está más alejado. Muy bien. Ahora, el Richelieu, el acorazado Richelieu, entonces, en esta parte, vean, acá hay otro piso. Por acá hay otro piso. ¿Ven? Acá hay otro piso. Como es una continuación más o menos de esta línea, por aquí. ¿Ya? Vamos a hacerle su barandita también, una barandita, para que pueda bajar el piso. Barandita. Baranda. ¿Ya? ¿Ya? Listo. Entonces, teniendo la baranda ya lista, acá, en esta parte, en esta parte van unos botes salvavidas, por acá. Hay una estructura, ¿ven? Una estructura rectangular y por acá se ven unos botes grandotes, unos botes salvavidas. Uno. Por acá se ve el otro, que ya, bueno, está atrás. Esta es la parte de adentro. Acá ponemos una sombra. Acá hay un bote, su nombre y su nombre. Acá hay unos ganchitos. Hay un bote salvavidas ahí. Ahora, arriba, acá hay otra estructura. Como un fierro, una estructura. Y aquí arriba también hay otros botes salvavidas, ¿ven? Así. Unos botes. Unos ganchitos. Unos ganchos. Unos botes salvavidas que están aquí en el medio. ¿Ya? Entonces, detrás de la estructura del barco, aquí, fíjense, acá hay una pared. Aquí hay una pared. Entonces, esa pared, más o menos, miren, fíjense, con esta línea, más o menos a esta altura, baja ligeramente. Se ve el ancho de esta pared. Miren el ancho de acá, cómo se ve la pared. Aquí también más o menos similar. Una pared. Acá viene, la pared continúa, pero por aquí, por el costado, vean. Aquí nuevamente, por el costado, hacemos como una especie de rectángulo, chiquito. Y acá también salen otros cañones, miren. Otro cañón. Otra estructura para otro cañón. Una y dos. Dos palitos. Dos cañoncitos. Se dan cuenta que miren el tamaño, ¿no? Cómo se van viendo por atrás, se ve más pequeñito, ¿no? Porque está más lejos. Ya. Esta es una estructura que lo sostiene aquí. Muy bien. Ahora, el acorazado, en esta parte, acá, este es un piso, acá tiene otro piso, que vamos a hacerlo así, un poco, aquí lo hacemos. Esto sobresale un poco acá. Este es otro piso. Y arriba, en esta parte del piso, también tenemos otra forma, otra base, chiquita así. Y atrás, una estructura para el cañón. Uno y dos. ¿Ven? Otro cañoncito. Entonces, esto viene por aquí abajo, así. Las líneas de la pared. Muy bien. Ahora, vamos a acercar un poquito la cámara. Vamos a acercar un poco la cámara para que se pueda ver más al detalle esta parte, esa zona donde estoy dibujando. Porque básicamente vamos a dibujar ahora en esta parte del barco, ¿no? Ya, en esa parte central. Vamos a concentrarnos en esa zona. Porque ahí hay bastantes detalles, ¿no? Los barcos tienen bastantes detalles en esa zona. Ya, bien. Estamos haciendo... Fíjense los cañones cómo se ven acá, ¿no? El tamaño. Acá se ve un poco más pequeño, más pequeño, más chiquito. Y acá se ve al fondo más chiquito. ¿No? Traten de hacer esa diferencia, ¿no? Entre lo que está cerca y lo que está lejos. Ya, muy bien. Ahora, aquí tiene una estructura... Esta estructura continúa, ¿ven? Sube por acá. Esta estructura. Y por acá sobresale una estructura así media diagonal. Por aquí. En la pared. Así media diagonal. Le hacemos un volumen. Ya. Listo. Ahora, a esta... En esta parte. Vamos a hacer... Vean, esto se levanta un poquito. Viene por aquí, así. O sea, como que el barco tiene una torre, pero acá atrás va a tener otra torre. Ya. Este acorazado tiene otra torre detrás. Muy bien. Entonces, esta torre también tiene, así como en esta parte, tiene una especie de rectángulo que sobresale, ¿ven? Así. Acá se ve más pequeño. Y esta es la parte del costado, por abajo. Sobresale. Aquí se ve... Esto se ve un poquito. Sí, se ve por acá un poco. Ahí está. Acá se ve más pequeño. Porque esto está ligeramente diagonal. ¿Ven? Esto está ligeramente diagonal. Esto está hacia abajo. Entonces, miren. Acá se ve pequeñito esto, pero acá se ve un poco más grande, ¿ven? Muy bien. Ahora, de aquí sale como una estructura, ¿sí? Que sostiene. Esta es la parte del costado. Luego, acá sale una especie de estructura. También. Y por acá también sale otro cañoncito, ¿ven? Un chiquitito por acá arriba. Ahí, oculto, una base. Unas rayitas. Y más o menos a esta altura. Fíjense. Ah, ya por acá. Disculpe. Se hace también otra estructura. ¿No? Otra estructura. Más chiquita acá. Y de acá va a salir una estructura que es otra antena que va atrás. Lo vamos a pintar. Esta estructura viene así. Entonces, esa antena llega más o menos hasta aquí. Línea diagonal. Diagonal. Dos palitos. Ahí está. Lo que vamos a ver es que esta parte de la antena del barco, o de la torre del barco, es más pequeña, ¿no? Por acá tiene una antena. Así chiquitita se ve. Tiene unos detalles así, chiquitos, unos fierros por acá. ¿Sí? Esta es la segunda torre. Listo. Ahora, el barco, el acorazado, acá atrás de esta torre, se le ve que hay como una especie de estructura, como una antena también parece que tuviera acá. Así ven. Es como una caja. Unas rayitas. Y tiene así, ¿no? Unos palitos acá arriba. Y así. Esta es la parte de atrás. ¿Ya? Entonces, siempre hay que ver las estructuras principales del barco, así como cajas, ¿no? Para que se pueda entender mejor. Entonces, acá igual, esta parte, me faltó acá lo de adelante y esta es la parte del costado. Listo. Ahora. Esta estructura, miren, acá abajo de esa estructura va a ir otro cañón. Pero, ¿qué pasa? El Richelieu, en la parte de atrás, sus cañones eran de tres, eran más pequeños, ¿no? Estos son de cuatro y son súper grandes, ¿no? Pero los cañones de atrás son más pequeños. Entonces, lo vamos a hacer a esta altura. Miren, más o menos a esta altura del bar del cañón grandote, aquí atrás. Aquí tiene un cañón, por acá. ¿Y de qué manera se ve? Se ve así, fíjense. Ligeramente diagonal acá. La base. Así. Entonces, este cañón, fíjense el tamaño que tiene en comparación con este, ¿no? Son cañones más pequeños. Entonces, este es su base. Ahí está. Y va a tener también, va a estar levantado. Son de tres, miren. Son de tres. Uno, dos y tres. Ahí están los tres. No se ve en la otra parte porque lo tapa. Entonces, el grosor del cañón es esto, miren. Acá está. Y acá tiene una parte más levantada y otra así. La parte de atrás, la parte de atrás. Ahí está, ¿no? Un cañón tiene... Este cañón está en el medio, ¿no? Así como este. Está en el medio, pero estos son chiquitos. Son de tres. Entonces, ahora, aquí al costado, también tiene otro cañón. Así como este, pero acá abajo, al costado, grande. Del mismo tamaño. Claro, pero como está lejos, se ve un poco pequeño, ¿no? Aquí a esta altura. Aquí este cañoncito está adelante. Entonces, esta es la parte de atrás. Listo. Y acá arriba tiene esta estructura. Sombra. Ahí está. Entonces, vamos a sacar igual como este los tres cañones. Levantado. Uno. Dos. Y tres. Ahí están sus cañones. Esta es la parte de atrás. O sea, tiene uno en el medio, así como esto. Acá al costado. Y al otro lado. Pero ya no se ve, ¿no? No se ve el otro cañón. Lo que se ve acá es simplemente la baranda un poquito del otro lado del barco. Ahora, aquí abajo tenía dos cañones. Dos cañones en este lado y dos cañones en el otro lado. Pero se van a notar los que están en esta parte. Entonces, se ve así, ¿vean, chicos? Como dos rectángulos. Una línea diagonal. Otro rectángulo acá. Diagonal. ¿Ven? Y de aquí vamos a sacar también los cañones. A ver. Listo. Muy bien. Ahora, esos cañones, los chiquititos, ¿no? Son cañones de dos. O sea, son de... Se puede decir como dos palitos. Vamos a ponerlo acá. Dos palitos. Uno y dos. Uno y dos. Así dos palitos. Aunque he visto yo dibujos donde en el Richelieu no se ven cañoncitos acá atrás, ¿no? Sino que tiene otra estructura. Pero hay alguna foto donde sí tiene esos cañones. Recordemos que los acorazados, pues, también con el tiempo le agregan cosas, ¿no? O los preparan para cierto tipo de, ¿no? De guerra o de conflicto. Bien, chicos. Le hice un acercamiento distinto para poder ya hacer más detalles del barco. Entonces, ya tenemos más o menos la estructura principal del barco, del Richelieu. Ahora, hay un detalle, ¿no? Que el Richelieu tenía la parte de la chimenea, se puede decir, donde sale el humo, detrás de esta estructura. Se ve un poquito, sí. Justamente esta es la línea, miren, esta línea que está acá. Esto baja, esta línea. Y la estructura de la chimenea era así, ¿no? Ligeramente diagonal, así. Se veía... A ver, vamos a ver... Hacer así, sí, ligeramente diagonal. Es como una diagonal, una caja, así. Y la chimenea sale así. ¿Qué significa? Que el... Aquí está. O sea que es ligeramente diagonal. Por este espacio, por acá, es donde sale el humo, ¿no? Por acá. ¿Ven? De aquí sale el humo, ¿no? Es como una caja. Esa caja viene con unas líneas, ¿ven? Así se hacen dos líneas acá. Dos rayitas. Esto es el tubo o el conducto por donde sale el humo, ¿ven? Y a este conducto se le hacen acá dos rayitas, ¿no? Tenía así como unas rayitas, unos tubos tenía al costado. ¿Ya? Este es el conducto. Y acá se... El conducto tenía dos, como que dos divisiones acá, ¿no? Entonces, esta es la parte del costado. Ya, pero miren, es una caja así, ligeramente doblada. Esta caja viene así. Y acá se dobla un poco. Ahora, en esta parte, por acá también, ¿vean chicos? Acá hacemos también otra estructura, miren, para otro cañón. Aquí. Dos palitos, uno y dos. Igual, en esta parte, al costado también. Hacemos la estructura para el cañón. Uno y dos, dos cañones. Y debajo, aquí abajo también, ¿no? Tenía otro cañoncito, ¿vean? Por acá. Otra estructura. Un poco más grande, aquí. Y también así, ¿no? De esta manera. Uno y dos cañones. Ahí están. Dos cañoncitos. Chiquitos. También tenía, en algunas partes, por ejemplo, aquí arriba. Acá hay una persona, acá tenía metralletas, ¿no? Por ejemplo, acá también puede haber otra metralleta. Este, ametralladora, así, chiquito, ¿se ve? Acá también. Y entonces, chicos, vean. Me estaba olvidando de un detalle, ¿no? Que esta es la parte de la base del barco. Esto viene hasta aquí. Y vamos a hacer, vamos a pintar un poquito oscuro, porque este es el ancho, la parte de delante. Entonces, acá sería, acá se va a ver la baranda un poquito del otro lado del barco. Un poquito, ¿se ve? Bueno, ya eso lo van a ver cuando lo, veamos el dibujo de cerca. O todo más amplio. Ya, aquí le agregué un poquito de la parte de la baranda del otro lado. Muy bien. Ahora, aquí atrás también tenía esta parte de media salida, ¿sí ven? Como una especie de barandita aquí. Tenían como radares, antenas. Listo. Y la antena principal, que es la que está en lo más alto, ¿no? Esta antena se hace así como ligeramente con curvas, ¿ven? Con líneas curvas. Ya, líneas curvas. Aquí tiene, esto tiene así un grosor. O sea, por acá puede entrar una persona, por acá, ¿no? Se subían hasta aquí arriba. Acá tienen algunas, algunos ganchos, así. ¿Por qué? Porque el barco también tiene, vamos a hacer ahora una serie de, de, se puede decir, una serie de cables que son los que los sostienen también, ¿no? Aquí atrás, otro, otra antena, por aquí chiquito. Y la parte final del barco, o sea, un poco más atrás. Aquí tiene otro, otro palito que va por atrás, ¿ven? Por aquí atrás. Otro palito. Más atrás de este. Y en este palito finalmente es que van otro tipo de antenas. Ya, ya bajé la imagen. Ahora sí, vamos a dibujar ahora el, aquí por ejemplo, en la parte superior ya hemos hecho esto, esta estructura. Esto lo vamos, le vamos a dar una, esta parte que son como unos tubos al costado. Le vamos a dar una textura. Ya. Aquí también, fíjense, aquí a los costados, miren, en esta parte vamos a poner como una baranda así, un rectángulo. Y acá también sale como unas metralletas, ¿ven? Aquí una. Por aquí al costado también se ve otra, ¿vean? Sale de por acá justo por esta zona. En esta forma. Ligeramente diagonal. Y dos palitos. Pues ahí está, ¿no? Otras metralletas por acá. Otro cañoncito. Ahora, aquí en esta parte tiene una serie de, como unos, hay como unos tubos, unos conductos que bajan así. Por aquí tiene, ¿no? Unas cosas de ventilación. Unas puertas. ¿No? Controles. Esta parte, toda esta parte del segundo piso, esto que llega hasta aquí, sí, también baranda. Aquí, esto tiene como unas ventanas así alargadas aquí al costado. Unos controles aquí arriba. Antenas. Una textura tiene acá esto. Aquí a los costados también sobresale, acá justamente, una forma, el otro cañón por aquí, que está sobre esta base rectangular, uno y dos. Igual, esto se ve acá un poquito, sí, se ve acá un poco, uno y dos. Aquí también al otro lado. Por ejemplo, acá podemos encontrar una puerta, podemos encontrar controles, ¿no? Fierro, cables, ¿no? Esto acá le vamos a dar un poco más de forma, o mejor forma, mejor línea. Esta parte de la base acá vamos a hacer como unas rayitas, una textura. Porque, chicos, ahora vamos a tener que pintarlo, ¿no? El barco, los barcos de guerra normalmente son color plomo. Entonces, justamente vamos a usar ese color para pintar nuestro acorazado, ¿ya? Esa es la parte de atrás que me había olvidado de hacer. Ahora, repaso aquí. En la parte de atrás, acá, tiene un palito y acá también tiene su bandera, ¿no? Su bandera. Ahora, como es un barco, esto es un barco francés, vamos a hacer en la parte más alta, vean aquí. Arriba hacemos un palito así, sostenido por esta pitita. Y acá vamos a hacer la bandera de Francia. Ya, flameando la bandera de Francia. ¿Listo? Acá también le he hecho pequeñita la bandera de Francia. Muy bien. Ahora, aquí adelante, también vamos a encontrar diversas texturas. Por ejemplo, acá, vean, dos rectángulos. Por aquí vamos a encontrar aquí también como unas ventanas, aquí arriba, ¿ven? Aquí, listo. Con todos esos detalles, ya el barco como que va quedando un poquito más, ¿no? Cada vez con más detalles se va viendo más real el dibujo. Ahora, hay una cosa importante también que hay que tener en cuenta, es colocar personas. Por ejemplo, mire, voy a colocar acá un marino, aquí. ¿Ven? Esta parte negrita es una persona. Por aquí también voy a poner otra. Estos son los marinos, por acá otro. Ahora, esta parte de todo esto, eso también es baranda, mire. Vamos a poner baranda acá. Esto va hasta el otro lado y hacemos así como rayitas. Unas rayitas. Rayitas. Y acá también hacemos otra persona por acá. Otro marino. Hacemos controles, por ejemplo, controles, tableros de control, tubos, ¿no? Tienen un montón de detalles los buques de guerra, ¿no? Ya. Entonces. Estos son controles, ¿no? Los tubos, los cables. Muy bien. Ahora, la bandera de Francia tiene, ¿no? El color azul, blanco y rojo. Entonces vamos a darle una textura a la bandera con el mismo estilógrafo. Esta parte es la azul, esta parte es la roja. Es un poco más claro. ¿Ya? Para que se vean dos, o sea, dos tonalidades. O tres, ¿no? Este es el blanco, este es un tono, este es el azul y este es el rojo. Igual hacemos acá, en la de atrás, también. Ya está. Ya está. Ahora. Aquí también hay, son como unas estructuras que tienen así como ventanas. Así. Y aquí también, acá se hace así, ¿vean? Como unas líneas un poco gruesas. Aquí. Esas líneas gruesas también salen por acá, pero por acá ya no se ve mucho por el tema del que está al costado, ¿eh? Ya. Le hacemos un grosor, un grosor. Igual, aquí arriba también hacemos unos puntitos. Ya. Y le hacemos también acá unas rayitas. Ahí está. Entonces el acorazado se va viendo con más detalles. El acorazado Richelio. Ahora, aquí abajo, esto acá se forma como una base, un rectángulo. Esto está un poquito sobresalido. Acá me estaba olvidando esto. Y acá tiene el grosor, la parte de abajo. Una estructura como que lo sostiene. Ya. Esto también es, acá también es sombra. Esto es una parte como que está sobresalido. En diagonal. En diagonal. Igual. Acá también unos detalles aquí. Pequeñitos. Listo. Acá también. En esta parte podemos ver también ventanas. Sí, acá son ventanas. Por aquí también. Ah, esta parte del barco. Sí, me estaba. Esta es la parte de abajo. Sí, este es el día del piso. ¿Ven? Acá me está olvidando el piso. Esta parte. De esta parte. De la parte de atrás. ¿Ven? Del barco. El piso sale por ahí. En esta parte de aquí hay ventanas. ¿No? Como unas ventanas. Que hay controles. Hay cables. ¿No? Acá también puede ver personas. ¿Vean? Algunos marineros. Por aquí. ¿Ya? Entonces acá también se ve la baranda. Se ve. Acá por ejemplo se ve una escalera. En esta parte. Diagonal. Una escalera. Por aquí se ve otra. Ya. Esta parte tiene una base. Aquí. Una base. Diagonal. Acá tiene. Esta. Esta forma de acá que sostiene a esto. Esto es como una forma. Es como una. Como un cilindro. Vamos a hacerle su propia textura. Para que se separe. Del fondo. Vamos a hacerle una textura. Acá. Es como una forma cilíndrica. Y listo. Entonces vamos a darle un tono al cañón. Con el mismo. Con el mismo estilógrafo. Le vamos dando una tonalidad. Gracias. Gracias. Y listo.